Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, ya que hablaremos de múltiples temas interesantes. Recuerden, estamos con el nuevo formato, solo emulación, así que muy atentos. Vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos Cosicomodricolor y este es tu canal de emulación Immortal Games. A partir de este momento quiero pedir tu favor, que estés muy atento a esta información que está muy suculenta. Sin más que mencionar, empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del emulador RPSS3. Aparte que el emulador ha mejorado de una manera muy bestia, ya muchos juegos se pueden jugar en 4K, incluyendo los Wood of War. Por supuesto, dependerá del tipo de computadora que tengas en casa. Bueno, los programadores acaban de soltar una información muy valiosa y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, ya que esto también beneficiaría a Android en un futuro. Presta mucha atención, escucha. Bueno, según nos mencionan, se ha estado difundiendo en redes sociales información errónea sobre los requisitos del emulador. Y gente, por supuesto, estaba compartiendo información malintencionada o que básicamente no era real. Así que los programadores han decidido soltar una bomba. Y esto, por supuesto, ha sorprendido a muchos fans, escucha. Estos serían los nuevos requisitos del emulador de PlayStation 3 después de 4 años. Presta mucha atención. Estamos ajustando nuestros requerimientos de hardware después de más de 4 años, desde la última actualización, que son cambios que se están realizando en la actualidad. CPU recomendada. Acá nos menciona que recomiendan una CPU AMD SIM 2 3000. Y memoria RAM como máximo entre 8 a 16 GB de memoria RAM. Y acá viene la parte más brutal de todo esto. Y como mínimo, 4 GB a 8 GB de memoria RAM. O sea, como pueden ver, parece que el emulador va a empezar a pedir menos requisitos que antes. Esto quiere decir que el sistema OK debería haberse optimizado. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más inmunación, tenemos que hablar, sí, de un bombazo. Después de 6 meses aproximadamente, por fin tenemos una nueva actualización del emulador M74 Plus FZ Pro. Así que te voy a pedir un pequeño favor. Guarda esta actualización porque parece que no va a volver a actualizarse OK por un largo tiempo. Bueno, parece. Así que presta mucha atención que te voy a compartir las últimas novedades. Escucha. Nos menciona que han corregido la pantalla negra del NetPlay en algunos dispositivos. También mejoraron la transferencia de datos, ya que antes daban problemas. Corrigieron notificaciones en Android 13. Actualizaron la base de datos del emulador, incluyendo el núcleo. También corrigieron problemas de NetPlay. También actualizaron el famoso Plugin Lite 64. Y bueno, para terminar, sí, actualizaron las bibliotecas más recientes con el sistema del emulador. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información de esta nueva versión. Así que si quieres probarlo o testearlo, quiero decirte que más información la encontrarás en el primer comentario. Si te interesa. Ahora que ya lo sabes, continuamos con buenas noticias. Señores, no sé qué está pasando, pero por algún motivo X y Z, este título denominado Super Mario Bros. 64 que estás viendo en este momento, se ha vuelto nuevamente popular. La verdad, es un título que me parece interesante e increíble. Básicamente es un wrong hack basado en el título original de Super Mario 64. Y como pueden ver, sí, literal, te traen el universo de Super Mario Bros. Y se ve increíble. El título, sinceramente, es muy entretenido. Muy adictivo, tengo que decirlo. Sinceramente me gustó, me encantó cuando lo disfruté tanto en PC como en Android. Quiero aprovechar y recomendártelo ya que en este momento, los gamers gringos, básicamente lo están volviendo a jugar nuevamente. Así que si no lo conocías o no sabías de su existencia, pues colega, ahora ya estás completamente enterado. En fin, vuelvo a repetir, el juego se llama Super Mario Bros. 64. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, tenemos que hablar de un juegazo, denominado Castaway. Así como escuchas, este juego está para la consola de Nintendo Switch. Ya sabes lo que significa. Emulación, tanto en PC como en Android. Guiño, 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 guiño. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que el juego básicamente está inspirado en el título de The Legend of Zelda. Sí, posiblemente ya te hayas dado cuenta en cuál de todas sus versiones. Sí, en la versión de Game Boy Advance. El título, sinceramente, no está nada mal. Se ve muy bonito, especialmente para los gamers que le encantan los títulos retro. Estoy seguro que te va a fascinar. El juego es genial, divierte mucho. Y por supuesto, también cumple su objetivo, entretener. Así que señores, la diversión está completamente asegurada. Ahora que ya lo saben, continuamos con más noticias. Chicos, les presento la nueva consola portátil de emulación retro de moda. La famosa Shu Mini M. Presta mucha atención. Básicamente, tenemos ante una consola mini con un procesador RK3562 de 1.8 GHz. Con una GPU Mali G52. Con una capacidad de memoria RAM de 1 GB LPDDR4. Con una pantalla de resoluciones de 640 x 480 píxeles. Tiene soporte a 12 slots de memoria microSD. Soporte al sistema Linux. Funciona con Bluetooth y vía Wi-Fi. Y su batería es de 2600 mil amperios. Y como tú estás observando en este momento. Básicamente, esta consolita que cuesta 50 dólares. Sí, vuelvo a repetir. Cuesta 50 dólares. Puedes ejecutar múltiples consolas en formato de emulación en esta consola retro. Es simplemente increíble. Hablamos de Sega Dreamcast, Nintendo 64, Super Nintendo, Arcade. Incluyendo la famosa PPSVP. Y como puedes ver, funcionan muy bien. No está nada mal. Por 50 dólares, señores. Pueden disfrutar de un catálogo muy rico, entretenido y divertido. A partir de aquí, dependerá de ustedes. Ahora que ya lo saben, continuamos con más noticias. Señores, recomendación brutal. Sí, para tu dispositivo móvil y para PC. En PC puedes jugarlo de manera nativa. En dispositivos móviles tendrás que emularlo. Así como escuchas. Te presento Super Mario Bros. Crossover. Sí, como puedes ver, el título no está nada mal. Básicamente, nos presenta múltiples escenarios de Mario Bros. Donde podemos disfrutar con múltiples personajes. Que salieron para la consola de NES. Y sinceramente, mi favorito es Contra. El personaje se ve muy bien. La jugabilidad es muy entretenida, divertida. Y sinceramente, me sacó unas carcajadas. ¿Quieres que sea sincero? Lo disfruté muchísimo. Lo genial. Puedes jugarlo en tu computadora o en tu celular. Para jugar en tu celular, se recomendaría usar un emulador. Puede ser Winlator o cualquier emulador de computadora que conozcas. No debería presentar problemas. Y de esta manera, podrás disfrutar ese título de una manera correcta y adecuada. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información. Así que si te interesa que comparta yo este título. Déjame un comentario diciendo. Draculor comparte Super Mario Bros. Crossover. Dependiendo de los comentarios, me animaré a hacerlo. Ahora que ya lo saben, continuamos con más noticias. Señores, tenemos que hablar de Strato. Ya que hay últimas novedades. Sí, los famosos beta tester han recibido una nueva actualización. Y están brutales. Como puedes ver, este título, básicamente anda perfecto. De una manera correcta y adecuada. Y mira muy bien la cantidad de memoria RAM que está usando. Pero ahora vamos a ver, ok, las últimas novedades. Con la última actualización de este sistema. Como puedes observar con el título Oxagor 2. El juego va muy bien. Básicamente, antes presentaba errores gráficos. Lo que sí, no hay que negar. Es que la velocidad tiene que seguir mejorando. Este título posiblemente recuerda títulos como The League of Zelda. Y sinceramente no está nada mal. Si nunca lo has jugado, te lo recomiendo. Funciona muy bien en emuladores como Yuzo, entre otros. Otro ejemplo, Octopatch Travel. Por fin este RPG que presentaba muchos problemas gráficos. Y que sinceramente era un dolor de pelotas. Para muchos fans de la emulación. Pues como pueden ver, ahora funciona mejor que nunca. Por supuesto, todavía presenta inestabilidad en algunos escenarios. Y en otros, van muy bien. Para ser sincero, en escenarios cerrados. Como estamos viendo a continuación. Va perfectamente. Veamos otro ejemplo más. Red Dead Redemption. En este caso, lo que sorprende es que han corregido múltiples errores gráficos. Incluyendo que el problema de las sombras. Y la iluminación y el contraste también han mejorado. Lo que sí, hay algo innegable. De la velocidad. Esperemos, ok. Que con estratos lo solucionen. Y bueno, como pueden observar. Sí, múltiples títulos han sido corregidos. Han sido solucionados. Como este título de Oceanautica. Que ahora va muy bien. De una manera perfecta con los fotogramas adecuados. Lo que me sorprende es que el emulador, señores. No pide mucha memoria RAM. Como otros emuladores o sistemas. Y por supuesto, como digo y vuelvo a repetir. Eso ya es una gran ventaja. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información que tengo para ti el día de hoy. Sinceramente, espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un super like. Suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y no olvides, por favor. Recomendarme en tus redes sociales. Ah, y otra cosita antes que se me olvide. Por favor, comenten. Comenten, señores. Ya que eso también apoya mucho al algoritmo de YouTube. Para que recomiendo que haya este video en el canal. En fin. Nos vemos hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.